¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Broderly Games. ¡Hey chicos! En esta ocasión, bueno, estamos como siempre con mi hermano, TNL, que se me ha adelantado. Y hoy os traemos, en esta ocasión no os traemos una demo, sino que os traemos un free to play. Lowdown, un juego que recuerda mucho al Team Fortress, el 2 que tú y yo habíamos jugado. Efectivamente. Y me parece que centra el atractivo en la creación de armas. Lo primero que haréis al entrar al juego será crearos un par de armas y ponerles nombre. Y a partir de ahí, escoger el personaje, que como veis, esto no es que se lo haya puesto yo, es uno de los personajes predefinidos del juego, y se llama Axel. ¡Aquí se ve! ¡Genial! Bueno, como os digo, es un shooter, tampoco muy en plan, a ver, con humanos. ¡Crear un partido! ¡Encontrar un partido! ¡Vamos a encontrar un partido! Es con un enfoque en plan cachondo. Sí, exacto. Lo que he leído, que pretenden estar constantemente sacando cosas los desarrolladores del juego. Nuevos mapas, nuevas armas... Sí, bueno, en el otro ya. Sí. Ya se lo habían hecho. No, no es, ¿eh? De los mismos que el Fortress. Ah, no. No, no. Se parece, pero no. Como veis, Mr. XL y mi personaje se llama XL. Estoy listo, estoy listo. A ver. Hay diversas habilidades especiales. Lo que he visto es que era como que sustituías la granada por la habilidad especial. Ahora lo veremos. Os podéis crear vuestro propio personaje también, que eso se me ha olvidado decirlo, donde pone vestidor. Y bueno, ahora os voy a decir la cosa mala del fuego, que es lo que tienen muchos free to play, que es que hay contenido previo, es decir, hay gente que si paga dinero en la vida real, tiene cosas mejores que tú, que no pagas dinero. Así que los pobres, probablemente os rayéis a jugar a este juego. Lo hacen siempre y es una cosa un poco fea. Claro, pero es print to play. Sí, sí, está claro, está claro. Pero a algún lado tienen que... Está claro. Si no te la cuelan con la publicidad, es con esto, o sea... Tienen... Pero bueno, hay free to play que son más permisivos, que puedes echar tus viciadillas y que... No, y me parece que alguno hay... Mucho. El LOL, precisamente, es tan famoso y se ha vuelto tan lo que es, porque es un free to play que no hay contenido previo, creo. Tampoco me hagas mucho caso porque aún no juego. Bueno, ya está, por fin. No veas lo que le ha costado, eh, tío. Esto de los lobbies. Haremos una partida y un poquito alternao y ya acabaremos. Más que nada para que... Sí, para... Exacto. Exacto. Arsenal están... Oh, ¿oyas la aguanta atrás? Sí. ¡Son todos yo! ¡Son todos yo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero dónde vas, tío! Venga, me he cargado a uno, hermano. Y me he muerto. ¿Ves todos contra todo? Me he caído. Me he muerto. Espera, espera, que reapareces. ¡Me morí, güey! Aparece todo el mundo ahí, a lo loco. Roba, roba, solo roba. ¿Cómo es el sprint? A ver. Ah, vale, así. ¿No hay modo sigilo? ¿Qué paranoia? Está chulo, tío. Me gusta el modo así, en plan... Para hacer la pobreza que tienes que ir corriendo y salto. Tú con el... Esto no lo sé. Yo es que lo hago con un botón. Vale. A mí, en general, los shooters, digo. Los shooters no me suelen gustar. ¡Ah! ¡Oh! Uff, porque me pongo muy nervioso, chicos. No me gusta. ¡No! ¡Ah! Y además soy bastante malo. ¡No! Sigo vivo, sigo vivo. ¡No ha pasado nada, chicos! ¡Ayúdame! Me ha matado, güey. Coge tú, corre. Vamos haciendo así. Es complicadillo, verán. ¿Quieres que te salte yo? Cuando tengas que saltar, dale click. Si no, no reapareces. Porque hay que irle pillando un poco. Conocer el escenario. A ver, voy a mirar. Para saber los sitios buenos donde poderse palacar. Y hacia dónde ir para poder conquistar bandera. O que me parece que estamos en el conquista de bandera. Es de ahí donde pone robar. ¿Ves? Robar. ¡Gobar, gobar! ¡Sólo gobar! Al enemigo se le ha caído el martín. ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 ¿Dónde está? Pues tenías uno detrás. ¡Ole, y tatuí! No, ya, ese sí, pero digo... ¡Ole! 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 Sí, o sea, la bandera es una... Un... Un... Un martillo, iba a decir. Un martillo. ¡Blackinier! Es el arma de alguien. ¡Ah, qué bueno! Coge su arma con el nombre. Tío, no quieres a Jules. ¡Qué dolor! ¡Ole! 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 ¿Qué pedazo de machete lleva? A pesar de que me gusta mucho que el personaje se llame Alkissede, nos crearemos uno, ¿no? Si seguimos jugando al juego. ¡Oye! ¡Están tirando mocos, tío! ¿Pero qué era ese? No, no, es eso de la tuya. Ahora seguro que los que juegan al juego, que vean el vídeo dirán... ¡Ah! ¡Sos unos putos noobs! ¿Ese te estaba curando? Presentación. Sí, sí, está claro. No, además, si el juego... ¡Hala! Está chulo el juego. Si el juego os mola, ya sabéis, machacad el botón de like y entonces supongo que le daremos una sección propia. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, claro. Ellos mandan. Bueno, a ver, que en el fondo si nos gusta el juego lo haremos igual, ¿no? Pero quiero decir... Claro, pero si a ellos les gusta verlo... Yo quiero que la gente participe. Es lo que me haría más feliz. Ya, eso mola. Entonces... Lo intento. Yo lo intento. Ya sabéis, 10 likes, la frontera... Corre la voz... Exacto, exacto. Hay un cabronazo aquí. ¡Oh! ¡Soy como Rambo! ¡Soy como Rambo! ¡Mama! ¡Mama! Ahora, tío, si le pillas el rollito y te vas moviendo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está muy sensible, tío, el ratón, ¿eh? El ratón, si tú no lo usas. Ya, pero aún así mi mirilla también se mueve muy sensiblemente. ¡Hola! ¿Le he devuelto el misil o solo me lo ha aparecido? ¡Oush! ¿Vas de aquí? Sí. No, no te pongas a cargar ahora, Jimmy. ¡Qué bonito! ¡Ah, me han visto, me han visto! ¡Se han cargado mis colegas, se han cargado mis colegas! ¡Retirada, retirada! ¡Vive hoy y lucha mañana, tío! ¿Por aquí? Espera a los de uno a uno, que me gusta como le la... ¡Ah, me han matado y me han reventado el brazo! Pero es contra uno, pichón. Pero casi me llevo a uno, ¿eh? Conmigo. Ya ves, Blan Scarface. ¡Tony Montana, tío! ¡Stolen! ¡The enemy has stolen the hammer! ¡The enemy has stolen the hammer! ¡The hammer! Hacia ahí, hacia ahí. ¿Por aquí? Sí. A la derecha, has de ir a por el hammer. Mira, ¿lo ves? ¡Trobar! ¡Trobar el hammer! ¡Uuuh! ¡A tu trash! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡A la izquierda! ¡Ya, ya, ya lo he visto! ¡Uuuh! ¡Grande! ¡Te has llevado uno! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Pues ves! ¡Los mocos estos creo que te curan! ¡Es el médico! ¡Es el médico que te está curando! ¡Uuuh! ¡Grande! ¡A ver si, coleguita! ¡Pero vamos a hacerle un saludo! ¡Sí! ¡Nada! ¡Ahí, la aquí! En el Team Portrait había que hacer binomios. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Equipos de dos! ¡Exacto! ¡O sea, parejas! ¡Sí! Médico con el tocho, por ejemplo. Con el de arma pesada. Era una buena combinación. ¡Ojo, eh! Que esto creo que es la base de la amiga. ¡Mira! ¡Te has puesto Lafayette, eh! ¡Ya! Lafayette es el nombre de nuestra arma secundaria. ¡Juguette y Lafayette! ¿Qué es lo que dices? ¡Vamos, el agua! ¡Vende! Esto debe ser que si luego lo pisan, se hace daño. O si se acercan a un colega o algo. Puedes apuntar, eh. O con esta no... ¡Hula! ¡Que te han borrado la cabeza, tío! ¡Eres un cerebro con dos ojos, tío! O sea, ibas así. ¿Has visto? Ibas así. ¿Sin cabeza? Sí. Los últimos segundos... No, porque las órdenes ya estaban dadas al cuerpo, ¿sabes? Gracias, tío, por curarme. No debe ser... Me debe estar bufando. ¿Cómo que bufando? Sí, o sea... ¿Eh? ¿Subiendome alguna habilidad o algo así? No, te está recargando la energía. Hay que cubrir a este, hay que cubrir a este. Es verdad que lleva eso. Pero mira para atrás un poco, ¿eh? ¡Soy Rambo! ¡Soy Rambo! ¡Vamooos, chicos! Intenta ir con ellos. Chiqui. Intenta ir con ellos. Están celebrando. Están celebrando. Así vais ese rollo patrulla. Patrulla, chicos. Patrulla. Tío. Yo disparo al cielo, pues el araso. Tío. ¿No me dejáis solo? Ahí. Loquito, ¡que te he pillado por la espalda, tío! No se lo esperaba, eh Venga, venga, corre, chicos, corre Yo te cubro, tío, yo te cubro Vamos, chicos, vamos Patrulla, patrulla Madre mía, qué profesionales, tío Nos ha tocado el equipo de pros, ¿sabes? De pro gamers Muy un profesional Nos han tocado los pros Porque si todos fuesen noobs como nosotros Claro, es el martillo Hay que celebrar cada punto Como si fuera el último Robar, robar, venga, chicos Ojo, ojo, au, au ¿Dónde? Ahí, ahí Vamos todos Vamos, chicos Muy bien, muy bien Vamos Cuidao Cuidao, él Cuidao, él Buah, he puesto a recargar Tío, en el peor No, 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 ¿sabes? Bueno Ah, todo Es que estaba así un poco chulo, pero ve Toma Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Iluminati Sí, señor Iluminati Ah, que matan Dios, me habéis dejado solo, cabrones No, 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 no veo Me han matado, tío, me han dejado solo Sí, tío Robo velcro No, 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 totalmente Robo velcro, si ves mi vídeo Gigi Ojo ¿Por qué no apuntas? Porque si estoy apuntando No ¿Cómo? Click derecho Y entonces Ah, vale Disparo desde el hondo Dice, ¿por qué no apuntas? Esto, digo Ya, ya, ya No me acordaba, tío Si hacías el disparo desde la cadera Todo el rato Uy, he delatado mi posición He delatado mi posición Por ansias, tío Tendría que haber hecho la del coyote Chicos ¿Qué nen? ¿Solo curro yo aquí o qué? Hola Hola Uy, me he caído Vamos, tío Vamos, va Vamos Hay uno ahí ¿Dónde? Es para adelante ¿Pero? ¿Pero es? ¿Pero lo decís? Solo, tío No, no Cargarnos, cargarnos Hijo de Su madre, tío Me reventó, wey Me reventó, wey Oye, pues el juego mola, tío A mí me está molando Está chulo Cuando aprendes a moverte bien Stolen the hammer Oh, grande Le había llevado un sustiro al colega Ya está muerto, tío Ya, ya, no Estoy streameando allí Estoy streameando Qué chulo, tío Uy Corre, corre Vaya notas Claro A veces vale la P Mierda A veces vale la P A veces vale la V La pena Esperarse Dejar que venga Lo que he hecho yo antes Vive hoy Y lucha mañana Claro Queda yo, tronco No hay fuego amigo No lo sé Venga loco Venga loco Salvador Sí señor Madre mía Madre mía Yo diciendo malo que soy Ahí Yo diciendo malo que soy En los shooters Yo diciendo que soy malo en los shooters Y eso es lo que quería decir De momento no se ve que haya mucha gente Que haya pagado Simplemente Porque el juego es relativamente nuevo O sea Habrá salido Hace un mes Como mucho O algo así Hay dos, eh Hostia, granada Tío No me acordaba Ah, yo tampoco me acuerdo Claro O sea, ahí Lo tenías a huevo Chicos Hola Vale, vale Yo te cubro, tío Yo te cubro Vamos Cuidado, cuidado Vale, vale Vamos Creo que no hay ¿Dónde está mi coleguita? Ahí, ahí Tío, no nos esperes, eh No sea que te dé algo No ¿Has visto qué salto, tío? Es que él tiene que ir pateando Madre mía Soy como Rambo Entre comillas, eh O sea, si se esperase a que fuésemos todos juntos Ya, pero cuanto más rápido vuelva También más garantías tiene de éxito Mira Es la perra Estaba esperando Bien Bien Vamos Te has protegido Soy el jefe Soy el jefe Soy el jefe Tú, nai ¿Cómo haces el baile? Con la flechita de al lado ¿Qué pasa para que te perdas, tío? Ya, agarra Necesito, pero Cerra Ven aquí No Que hostia Me ha pegado el tío Me ha levantado la pierna Sí Corre, corre Mira, el revolver El revolver Va a ser nuestro nemesis En esta partida No veas Cómo te duran las vidas, tío Me ha hecho un tío de la muerte Venga, chicos Vamos Venga, novedades Venga, team Vamos 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 todos Chicos Vamos Vamos Todos Vamos Vamos Todos Creo que mientras El GLSS Se te ve por la camiseta No te pueden hacer daño Sí, eso es lo que te decía Con que me Con que me bufeaba Un buffer Es como se le llama A los juegos de rol A las habilidades Que aumentan Tus propias habilidades O las de un aliado Muy bien Esas últimas tres balas Ahí, buenas Se cae el tío Esperadme, esperadme Espérame, Iplon Iplon que voy contigo Hostia, que me esperes Que me esperes Y más se me ponga a nadar ¿Sabes? Hemos ganado el partido El partido está ganado El partido está ganado Hemos quedado últimos Hemos quedado últimos Bueno, nada mal, ¿eh? Sí Nueve Hemos matado a nueve, ¿sabes? Sin tener pillado el trato Ni nada Que principalmente serán Ocho míos y uno tuyo Sí ¿Sabes? ¿Qué son las muertes? Ah, mira Premio diario ¿Cuál nos quedamos? De medio De medio Pues ya veis, chicos Tenéis un premio diario ¡300 blutes! Vamos, nena Además, es la que más, ¿eh? ¿Con los blutes? ¿Qué compramos con 300 blutes? Pues Un par de cordones Para las botas Raro, tío Cositas, cositas Sí, sí, sí Cositas Bueno No, a ver Vamos a salirnos Vale Pues hasta aquí A ver ¿Competitivo o qué es esto? No, no No se puede ¿Cómo se puede? 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 A mí me ha gustado el juego Está bien Espero que a la gente también le guste Y... Está bien Tengamos su apoyo Para hacer una nueva sección Con este juego Ya sabéis Como he dicho antes La frontera son los 10 likes Si llegamos o pasamos esa frontera Supondremos que el juego os gusta suficiente Como para ver una sección entera De partidas O gameplays O ya veremos A ver Que nos podemos intentar con esto En cualquier caso Esperamos que os haya gustado el vídeo Gracias por vernos Y hasta la próxima ¡Chau!